¡Primeros auxilios, hermano! ¡Primeros auxilios! 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 ¡Aquí a enemigas! ¡Aquí a enemigas! ¡Aquí a engaña! ¡Alfín! ¡De acuerdo, tío! ¡De aquí a la primera posición! ¡No hay que darlo todo! ¡Muy poder! ¡No es tu enemiga! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te guerrerás! ¡No te pierdas! ¡Aquí a enemigas! ¡Voy a eliminar a este campeonato! ¡A un lado! ¡Voy a disparar! ¡Atención! ¡Vuestra zona! ¡Cambio! ¡El botiquín está a tus pies! ¡Recógelo! ¡Avistados! ¡Soldado enemigo! ¡Cambio! ¡Aven! ¡Soldado enemigo! ¡Ab eagle! ¡Avaita! ¡Soldado enemigo! ¡Soldado enemigo! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Hemos colocado la carga! ¡Aquí está el botiquín! ¡Vamos! 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 ¡Aquí tienes el botiquín! ¡Vamos! ¡Atención! ¡El enemigo ha desactivado la carga! ¡Cambios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo aquí tu botiquín! ¡Aquí está tu botiquín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy hasta la puña, Beto! Botiquín de primeros auxilios, sí, arreglátenlo. Atención, hemos eliminado el objetivo. Repito, hemos eliminado el objetivo. Cambio. He avistado a un soldado enemigo en vuestra zona. Cambio. ¡Atención, vengan! ¡Cuidado, matada! ¡Mierda! ¡Infantería enemiga! ¡Voy a eliminar el objetivo! ¡Tenemos un fantástico! ¡Voy a prender fuego a este cabrón! ¡Atención, matada! ¡Atención, matada! ¡Atención, matada! ¡Atención, matada! Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio cambio. Atención, la carga está armada y en su lugar cambio cambio. ¡Aquí está el botiquín, tío! ¡No se va por ahí! ¡Míranos! ¡Vuelve! ¡Eso es! ¡Tenemos que avanzar! ¡Atención! ¡La carga ha sido armada! ¡Cambio! ¡Recoge ese botiquín! ¡Atención! ¡La carga ha sido armada! ¡Cambio! ¡Atención! ¡El objetivo ha sido enfrentado! ¡Cambio! ¡Aquí está el botiquín! ¿Vale, tío? ¡Atención! ¡La carga ha sido armada! ¡Atención! ¡Fuera! ¡Name! ¡Recompón y contérdate! ¡Atención! 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 ¡Aten